La experiencia de los niños de los niños en António ¡Gracias! 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 ¿Cuántos ven en el pan? ¿Cuántos ven? ¿Cuántos ven en el pan? ¿Cuántos ven todo en el pan? ¿Cuántos ven en el pan? ¿Cuántos ven? ¡Barras! ¿Ros? ¡Barras, por más! ahora va con el trinco vamos a hacer los dos es decir que esta haciendo No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.